Sí, ya sé que no hay amor sin soledad Que a veces las palabras se terminan Que a veces es preciso una mentira Que a veces hay pereza en nuestras manos Sí, ya sé que estás cansada de escuchar Al viento que al pasar por tu ventana Te dice que vendré quizás mañana Y miras de reojo hacia la calle Sí, 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 te quiero con el corazón Tú serás para mí Yo tu amor Sí, sí, sí Te quiero con el corazón Tú serás para mí Yo tu amor Sí, ya sé que el tiempo es algo que se va Que no lo para el llanto ni la risa Que vale más la luz de una caricia Que la esperanza lenta de unos besos Sí, ya sé que estás cansada de esperar Ya sé que han florecido tus mejillas Ya sé que estás amándome a escondidas Ya sé que estás mujer enamorada Ya sé que estás mujer enamorada Sí, sí, ya sé que estás amándome a escondidas Sí, 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 sí Te quiero con el corazón Te quiero con el corazón Tú serás para mí Yo tu amor Sí, sí, sí Te quiero con el corazón Te quiero con el corazón Sí, sí Te quiero con el corazón